El es Marcos, de Barcelona. Pero podría ser cualquiera, en cualquier otra parte. Se va a encontrar con algo que ocurre cada día en oficinas y hogares de todo el mundo. Una pieza de la impresora ha fallado y el fabricante recomienda llevarla al servicio técnico. El meu técnico hace un diagnóstico, un diagnóstico previ, pero este diagnóstico ya son 15 euros más IVA. Seguramente será difícil encontrar las piezas para poder repararla. Realmente repararla no le sumo la cuenta. Que repararla parlen de unos 110 o 120 euros. Tienes impresoras desde 39 euros. Yo te aconsellaría que mireses impresoras nuevas. Así que, sin duda, yo compraría una nueva. No es casualidad que los tres vendedores sugieran comprar una nueva impresora. Si acepta, Marcos será una víctima más de la obsolescencia programada. El motor secreto de nuestra sociedad de consumo. Nuestro rol en la vida parece que es de consumir cosas con crédito, para gastar dinero, para comprar cosas que no necesitan. Vivimos en una sociedad dominada por una economía de crecimiento. La lógica es no crecer para satisfacer las necesidades, sino crecer para crecer. Si el consumidor no compra, la economía no va crecer. En este documental, revelaremos cómo la obsolescencia programada ha definido nuestras vidas desde los años 20, cuando los fabricantes empezaron a acortar la vida de los productos para aumentar las ventas. Descubriremos que diseñadores e ingenieros se vieron forzados a adoptar nuevos valores y objetivos. Conoceremos una nueva generación de consumidores que está llevando la contraria a los fabricantes. ¿Es viable una economía sin obsolescencia programada y sin su impacto sobre el medio ambiente? Posterity will never forgive us. Posterity will suddenly find out about the throw-away lifestyles of people in the advanced countries. Welcome to Livermore, California, home of the longest burning light bulb in the world. My name is Lynn Owens, and I am chairman of the Light Bulb Committee. La bombilla de Livermore ha estado funcionando sin interrupción desde 1901. De momento, ya se han agotado dos webcams y la bombilla va por la tercera. En 2001, cuando la bombilla cumplió un siglo, Livermore organizó una gran fiesta de cumpleaños al estilo americano. I think we were hoping if we would get 200 people, we'd be happy. And we ended up with 800 or 900 people showing up. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice. Do you think anybody would sing Happy Birthday to a light bulb? Well, we didn't think they would, but they did. Happy Birthday, dear white bulb, Happy Birthday to you. The origin of the bulb was it was produced in a town called Shelby, Ohio, back around 1895 and put together by some very interesting ladies that I have some pictures of and some gentlemen that invested in the company. The filament was invented by Adolph Chalet. He invented his filament to last. Why does his filament last? I don't know. It's a secret that he made and that died with him. La fórmula para un filamento de larga duración no es el único misterio en la historia de las bombillas. Un secreto mucho mayor es cómo y por qué este humilde producto se convirtió en la primera víctima de la obsolescencia programada. Weihnachten 1924 war ein ganz besonderer Tag. In einem hinterzimmer in Genf trafen sich einige Herren in nadelstreifen anzügen um einem geheimen plan nachzugehen. Sie gründeten das erste weltweite Kartell das sich zum Ziel setzte die Glühbirnproduktion der gesamten Länder zu kontrollieren und den Kuchen namens Weltmarkt unter sich aufzuteilen. Dieses Kartell hat den Namen Phöbus. Phöbus incluía a los principales fabricantes de bombillas de Europa y de Estados Unidos e incluso de lejanas colonias en Asia y África. Das Ziel ist gewesen patente auszutauschen, die Produktion zu kontrollieren und vor allem aber den Verbraucher zu kontrollieren. Es ist umso besser für diese Firmen wenn der Verbraucher regelmäßig Glühlampen kauft und wenn die Glühlampen lange brennen, ist das ein ökonomischer nachteil. En un principio, la meta de los fabricantes era una larga vida para sus bombillas. In 1881, Edison puso a la venta su primera bombilla. Duraba 1.500 horas. En 1924, cuando se fundó el Kartell Phöbus, se anunciaban con orgullo 2.500 horas de vida útil y los fabricantes destacaban la longevidad de sus bombillas. Also hat man sich bei Phöbus gedacht dann beschränken wir einfach die Lebensdauer dieser einzelnen Glühbirnen auf 1000 Stunden. 1925 wird ein entsprechendes Komitee gegründet das 1000 Hour Life Committee was sich zum Ziel setzt auf technischer Basis die Lebensdauer der Glühlampen auf diese Brenndauer zu beschränken. Más de 80 años después, Helmut Höger, un historiador de Berlín, encuentra pruebas de las actividades del Comité ocultas entre los documentos internos de los miembros del Kartell. Empresas como Philips en Holanda, Orram en Alemania y Lamparas Zeta en España. Hier haben wir ein Kartell, ein Dokument, da steht Presionados por el Kartell, los fabricantes realizaron experimentos para crear una bombilla más frágil que cumpliera con la nueva norma de las 1000 Horas. La fabricación estaba rigurosamente controlada para asegurarse de que se cumplía la norma. Eine Maßnahme bestand beispielsweise darin, ein Prüfstand zu errichten, in dem viele kleine Sockel zu finden sind, in die dann wiederum einzelne Exemplare aus verschiedenen Productions rein eingeschraubt wurden und Firmen wie Osram haben dann genauestens protokolliert wie lange diese Lampen brandten. Föbus creó una complicada burocracia para imponer sus reglas. Los fabricantes eran multados severamente si se desviaban de los objetivos marcados. Hier haben wir eine Straftabelle aus dem Jahr 1929 die genau zeigt wie viel Schweizer Franken strafe für 1000 verkaufte Glühbirnen die Mitglieder des Kartells zahlen müssen wenn die Lampen länger halten als zum Beispiel 1500 Stunden. A medida que la obsolescencia programada surtía a efecto la vida útil empezó a caer. En solo dos años pasó de 2500 horas a menos de 1500. En los años 40 el kartel ya había conseguido su objetivo. Una bombilla estándar duraba mil horas. I can see how this was very tempting in 1932. I think at the time sustainability was actually substantially less of an issue because I don't think they looked at the planet as being one with finite amount of resources. They looked at it as from an abundance perspective. Ironically, the light bulb has always been a symbol for ideas and innovation and yet it's one of the early and best examples of planned obsolescence. En las décadas siguientes se patentaron docenas de nuevas bombillas incluso una que duraba 100.000 horas. Pero ninguna llegó a comercializarse. Offiziell hat es ja Phobos eigentlich nie gegeben, wenn auch diese Spuren der Öffentlichkeit nie ganz verborgen gewesen sind. Die Strategie dahinter ist, sich in bestimmten Zeitabständen immer wieder umzubenennen. Dann heißt es mal internationales Elektrizitätskartell, dann mal wieder irgendein anderer Name. Entscheidend ist, dass diese Idee als Institution natürlich weiter besteht. In Barcelona, Marcos ha ignorado el consejo de los vendedores de reemplazar la impresora. Está decidido a repararla y ha encontrado a alguien en Internet que ha descubierto qué le ocurre a su impresora. Es el secreto de los imprimientos de la impresora. Tengo que imprimir un documento y dice que partes dentro de tu imprimiento requieren un reemplazo. Y así decidí hacer un pequeño servicio de mi propio. Hola, Marcos. He contado con el autor del video. ¿Cómo estás? He looked into it and it turns out that there's a thing in the bottom of the printer called a waste ink reservoir. And the way inkjet printers work is they constantly have to clean the print heads and they do that by squirting ink through them down a hole in the bottom of the printer into this great big sponge. There's just a preset time when it's squirted a certain number of drops down there that then the printer decides it's full of ink and won't function anymore. The justification is they don't want to put ink all over your desk. But I think the problem goes deeper than that. It's the way the technology works. It's just designed to fail. The whole issue with products being made to last less long is part of a whole pattern that began in the industrial when the new machines were producing goods so much more cheaply which was a great thing for consumers but consumers couldn't keep up with the machines. There was so much production. Ya en 1928 una influente revista de publicidad advertía un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios. De hecho con la producción en masa bajaron los precios y los productos fueron más asequibles. La gente empezó a comprar por diversión más que por necesidad. La economía se aceleró. En 1929 la crisis de Wall Street frenó en seco la incipiente sociedad de consumo y llevó a los Estados Unidos a una profunda recesión económica. Las colas ya no eran para comprar sino para pedir trabajo y comida. Desde Nueva York llegó una propuesta radical para reactivar la economía. Bernard London un prominente inversor inmobiliario sugirió salir de la depresión haciendo obligatoria la obsolescencia programada. Era la primera vez que el concepto aparecía por escrito. London planteaba que todos los productos tuvieran una vida limitada con una fecha de caducidad después de la cual se considerarían legalmente muertos. Los consumidores los devolverían a una agencia del gobierno para su destrucción. Bernard London creía que con la obsolescencia programada obligatoria las fábricas seguirían produciendo, la gente continuaría consumiendo y habría trabajo para todos. Giles Slade está en Nueva York para saber más sobre la persona que hay detrás de la idea. Se pregunta si con la obsolescencia Bernard London pretendía maximizar los beneficios o bien ayudar a los parados. Dorothea Weizner conoció a Bernard London en los años 30 durante una excursión familiar. No me digas a quién es. Vamos a ver. Oh, ¿no es interesante? Sí. Definitivamente se ve intelectual. ¿Y te conociste a Bernard London en 1933? Cuando yo era 16, 17, mi madre tenía un gran cadillac que era el tamaño de un zeppelin. Mi madre estaba dirigiendo como un autobús. Mi padre estaba en el frente y mi y mrs. London estaban en la frente de la big limousine. Mi padre dijo que el señor London debería explicar su filosofía a mí. Es un muy interesante hombre. Y me dijo en un par de palabras que era su idea que era su idea para reducir la depresión. Nosotros en un económico mess worse que hoy incluso. He was obsesado con esta idea como un artista obsesado con sus pinturas. En realidad me dijo en el carro miedo de que su teoría sea demasiado radical. De hecho, la idea de Bernard London pasó inadvertida y la obsolescencia obligatoria nunca se puso en práctica. 20 años más tarde, en los años 50, la obsolescencia programada resurgió, pero con un giro crucial. Ya no se trataba de obligar al consumidor, sino de seducirle. Esta es la voz de Brooks Stevens, el apóstol de la obsolescencia programada en la América de la posguerra. Este elegante diseñador industrial creó desde electrodomésticos hasta coches y trenes, contando siempre con la obsolescencia programada. A tono con la época, los diseños de Brooks Stevens transmitían velocidad y modernidad. Hasta su casa era inusual. que mi padre sentía siempre en diseñando un producto es que hizo un declaración. Él detestaba productos que eran bland y no creó ningún deseo dentro del consumidor para inspirar la compra. y no creó como la estrategia europea del pasado donde intentaron hacer el mejor producto y durar para siempre, meaning que compaste una bonita de vestir que estén casados y luego confiados en y nunca una oportunidad de renovarlo. La estrategia en América es una de hacer el consumidor desigualdoso con el producto que ha disfrutado de la utilidad durante un periodo, haberlo pasar al mercado de segunda y obtener el nuevo producto con el nuevo posible look. Brooke Stevens viajó por todos los Estados Unidos promoviendo la obsolescencia programada en charlas y discursos. Sus ideas cuajaron y tuvieron un amplio eco. Las mujeres y los hombres son más interesadas en el look de las cosas. Ellos dan su atención a lo nuevo y hermoso y avanzados. El diseño y el marketing seducían al consumidor para que deseará siempre el último modelo. Mi padre nunca ha diseñado un producto para intencionalmente fallar o ser obsoleto por alguna razón en un corto periodo de tiempo. La obsolescencia es absolutamente a la discusión del consumidor. No uno es forzando al consumidor para ir a la empresa y comprar un producto. Ellos van a ir bajo su propia voluntad. Esa es su decisión. Libertad y felicidad a través del consumo ilimitado. El estilo de vida americano de los años 50 sentó las bases de la suciedad de consumo actual. de producto de la suciedad de la suciedad a través de la suciedad de la suciedad de gobierno Hoy en día, la obsolescencia programada se enseña en las escuelas de diseño y de ingeniería. Boris Knouf da clases sobre el ciclo de vida del producto, el eufemismo moderno de la obsolescencia programada. Se enseña a los estudiantes a diseñar para un mundo empresarial dominado por un único objetivo, compras frecuentes y repetidas. what I do, I pass these round, and you tell me what you think, how long it takes for them to fail, what the service life will be. Designers have to understand what company they work for. The company decides on a business model, how often do we want to renew our products, our offers. La obsolescencia programada está en la raíz del considerable crecimiento económico que el mundo occidental ha vivido a partir de los años 50. Desde entonces, el crecimiento ha sido el santo grial de nuestra economía. Serge Latouche, un destacado crítico de la sociedad del crecimiento, escribe a menudo sobre sus mecanismos. En fin, hay tres instrumentos fundamentales, que son la publicidad, la obsolescencia programada y el crédito. Los críticos de la sociedad del crecimiento alertan de que no es sostenible a largo plazo, porque se basa en una contradicción flagrante. El que cree que una creación infinita es compatible con una plana finita es, sea un maldito, sea un economista. El drama es que, al final, somos todos economistas ahora. ¿Por qué es que un nuevo producto se ha creado cada tres minutos en el mundo? ¿Es esto necesario? Yo creo que muchas personas se han creado que las cosas necesitan cambiar cuando se han dicho a los políticos de comer o a comenzar a consumir como la mejor manera de comenzar la economía. El problema es que, con la sociedad de crecimiento, se han creado en un bolide que, sin embargo, no tiene más de piloto, que va a toda la allure y donde podemos prestarle el destino, que es de se fracacer contra un muro, que es de sombrer en un precipice. Consultando manuales de instrucciones, Marcos se da cuenta de que los ingenieros determinan la vida útil de muchas impresoras al diseñarlas. Lo consiguen colocando un chip dentro de la impresora. He encontrado un otro chip, que es una E-Prom, que es un chip donde se guarda una cuenta de inspecciones. Y cuando se llega a una determinada cuenta, es cuando se bloquea la impresora y deja de imprimir. ¿Qué opinan los ingenieros cuando tienen que diseñar un producto para que falle? El dilema se refleja en un clásico del cine británico de 1951, donde un joven químico inventa un hilo que no se desgasta nunca. El químico cree que ha conseguido un gran progreso. Pero no a todo el mundo le gusta el invento. Y al poco, le persiguen no tan solo los dueños de la fábrica, sino también los obreros, que temen por sus empleos. En 1940, el gigante químico Dupont presentó una fibra sintética revolucionaria, el nylon. Para las mujeres, las medias duraderas eran un gran progreso, pero la alegría duró poco. Mi padre trabajó por Dupont, antes y después de la guerra, en el Nylon Division. Y me contó una historia sobre cómo cuando Nylon first came out, y ellos estaban tratando de usar para usar en stockings, los hombres en su división fueron solicitados a tomar estos stockings para sus hijas y garrafas para probar. Mi padre broughtelos home a mi madre, y ella estaba encantada con los primeros productos, porque eran tan sturdy. Los químicos de Dupont tenían motivos para estar orgullosos. Incluso los hombres admiraban la resistencia de las medias de nylon. El problema era que duraban demasiado largo. Las mujeres estaban muy felices con el hecho de que no tuvieran jugadores. Sin embargo, esto significaba que las empresas produciendo los stockings no vendrían muy muchos. Dupont dio nuevas instrucciones al padre de Nichols, Fox y sus colegas. Los mismos químicos que habían aplicado todo su saber para crear un nylon duradero, siguieron la corriente de la época y lo hicieron más frágil. Ese hilo eterno desapareció de las fábricas, igual que en el cine. ¿Qué opinaban los químicos de Dupont de reducir la vida de un producto deliberadamente? It must have been frustrating for the engineers to have to use their skills to make an inferior product after they'd tried so hard to make a good product. But in a way, I suppose, that's the outsider's view. Probably they just had a job to do. Make it strong, make it weak. That was their job. Engineers were in a really complicated, ethical time. This confrontation with planned obsolescence provoked them to examine their most basic ethical concepts. There was an old school of engineers who believed that they should make a permanent, usable product that would never break. And there was a new school of engineers that were driven by the market who were clearly interested in making the most disposable product that they could. and this debate resolved itself by these new schools of engineers taking over. La obsolescencia programada no solo afectó a ingenieros. La frustración de los consumidores se hizo eco en el clásico teatral de Arthur Miller, Muerte de un viajante. Como Willy Lomax, los consumidores solo podían quejarse. No, pero no. No, pero no. Once in my life, I'd like to own something out right before it's broken. I'm always in a race with the job. Just finish paying for the car and it's on its last legs. The refrigeration. Consume belts like a crazy maniac. They time those things. They time them. So when you finally pay for them, they're used. Los consumidores no sabían que al otro lado del telón de acero, en los países del bloque del este, había una economía entera sin obsolescencia programada. La economía comunista no se basaba en el libre mercado, sino que estaba planificada por el Estado. Era poco eficiente y sufría una falta de recursos crónica. En ese sistema, la obsolescencia programada no tenía ningún sentido. En la antigua Alemania del Este, la economía comunista más eficiente, las normas estipulaban que las neveras y las lavadoras debían funcionar durante 25 años. En 1981, una fábrica de Berlín Este empezó a producir una bombilla de larga duración. La presentaron en una feria internacional en busca de compradores occidentales. Als die ostdeutschen Güllulampenhersteller 1981 diese Langlebensdauer-Güllulampen auf der Hannover-Farraner Messe präsentierten, meinten ihre Westkollegen, ihr wollt euch wohl alle arbeitslos machen. Woraufhin die NAWA-Leute, Ingenieure, antworteten, nein, im Gegenteil. Indem wir Ressourcen schonen und den Wolfram nicht verpulvern, behalten wir gerade unsere Arbeitsplätze. Los occidentales rechazaron la bombilla. En 1989 cayó el Muro de Berlín, la fábrica cerró y la bombilla de larga duración dejó de producirse. Ahora solo se puede ver en exposiciones y museos. Veinte años después de la caída del Muro de Berlín, el consumismo desenfrenado se da tanto en el este como en el oeste. Con una diferencia. En la era de Internet, los consumidores están dispuestos a luchar contra la obsolescencia programada. El primer film que hicimos que se rompió fue un film sobre el iPod. Y yo estaba completamente rompido. Y yo obtenía este iPod, que es como 500, 400, y un 8 meses después, 12 meses después, la batería murió. Y yo llamé Apple para quitarle la batería. Y suprimente, en ese momento, era decirle a sus clientes a comprar un nuevo iPod. Might as well go get a new one. Apple no ofre... No. Apple no ofre a new battery para el iPod? No. No. No fue que la batería murió porque en mi Nokia teléfono, la batería murió, la batería murió. Incluso en mi laptop, cuando la batería murió, la batería murió. Pero en el iPod, esta tarjeta de hardware, cuando la batería murió, la batería murió. No. Entonces, mi hermano era el idea de hacer un película sobre eso. Lo hicimos con un stencil spray-painter en cada iPod advertisement que veía en ciudad. iPod's unemplazable battery lasts only 18 meses. Lo hicimos en nuestro propio sitio, iPodsDirtySecret.com. En el primer mes, seis meses, it was at five, six million views, and the site went absolutely bananas. Una abogada de San Francisco, Elizabeth Pritzker, oyó hablar del video y decidió demandar a Apple por el tema de la batería del iPod. Medio siglo después del caso del cártel, la obsolescencia programada llegaba de nuevo a los tribunales. When we brought this litigation, this was two years after the iPod was introduced, Apple had sold about three million iPods nationwide in the United States. Buena parte de esos iPods tenían problemas con la batería y sus propietarios estaban dispuestos a ir a los tribunales. Uno de ellos era Andrew Westley. We selected from amongst the consumers who had called us individuals who would serve as representatives in a class action. A class action is really a device that's fairly unique to the United States where a small group of people stands in the shoes of a large group to bring one claim before a court. My role in that case was as class representative on behalf of thousands, maybe tens of thousands of people. The case came to be known as Westley versus Apple. When my friends and family learned that this was a major case, they thought I was, you know, becoming a radical. You know, here I am, going to sue, you know, I was the next Erin Brockovich. In December of 2003, Elizabeth Tritzker presented the election to the tribunal of San Mateo to a stone of the central of Apple's We asked Apple for a number of technical documents regarding the battery life and the iPod and we received a lot of technical data about the battery design, about the testing of the battery and learned through that discovery that the type of the lithium battery that was contained within this iPod was designed by design to really only have a short period of life. I do think that Apple's development of the iPod was intended to be one of planned obsolescence. after months of tension the two parties arrived at a agreement Apple created a exchange service and延伸 the guarantee for two years the believers received a compensation One thing that really bothers me personally is that Apple really promotes itself as a young hip forward-thinking company and for a company like that not to have a good environmental policy that allows consumers to return products for proper recycling and disposal is really counter-intuitive and counter to their message. La obsolescencia programada provoca un flujo constante de residuos que acaban en países del tercer mundo como Ghana en África. Un tratado internacional prohíbe enviar residuos electrónicos al tercer mundo pero los mercaderes usan un simple truco declararlos productos de segunda mano. más del 80% de los residuos electrónicos que llegan a Ghana no se pueden reparar y acaban abandonados en vertederos por todo el país. We are at the dam site here in Agbogoloshi in the past we have this beautiful river called Odor River that meandered its way through this area it was steaming in the past it had so much fish we actually attended the school not very far away from here so we'd come play football and hang around the river the fishermen would organize boat rides I remember very well but now it's all finished it's all gone and that makes me really Hoy en día, aquí no hay niños jugando después de clase. En su lugar, jóvenes de familias pobres vienen a buscar chatarra. Queman la funda de plástico de los cables para obtener el metal que llevan dentro. Los niños más pequeños rebuscan los restos para encontrar cualquier pequeño trozo de metal que los mayores hayan olvidado. Algunos de los que están detenidos dicen que están tratando de brindar la divide digital entre Europa, América y el resto de África y Ghana, por supuesto. Pero la realidad es que estos computadores que están sentados aquí simplemente no funcionan. No hay problema en recibir el electrónico de los que no pueden lidiar con los que no producen, y su país está siendo usado como el mundo del trash bin. El tránsito que, por lo tanto, en el edificio de la industria ha sido escondido de la vista, es ahora que viene a nuestras vidas y no podemos evitarlo. La economía de la economía está llegando a sus piernas porque no hay nada más para poner el tránsito. Creo que en el tiempo, hemos pensado que el planeta que estamos viviendo no puede sostener eso para siempre. Hay un límite a los recursos naturales y hay un límite a los recursos de energía que tenemos. La posteridad nunca nos perdonará. La posteridad se descubrirá sobre las actitudes, las estrellas de la vida de la gente en los países avanzados. Gente de todo el mundo ha empezado a actuar contra la obsolescencia programada. Mike Annané lucha desde el final de la cadena. Ha empezado recopilando información. El tránsito es donde guarde el e-waste que tiene ases tarjetas o tarjetas. Este dice Amu Centra Nordwest Xiland. Es de Denmark. Este es de Alemania. Sent aquí simplemente para ser domingos. Westminster College. Apple. Apple se sabe mejor. Es una empresa que dice que es tan green. Hay muchos productos de Apple que están domingos aquí. Mike piensa convertir esta información en pruebas para una denuncia ante un tribunal. Marcos está en Internet de nuevo buscando cómo alargar la vida de su impresora. ¿Una web de Rusia parece ofrecer un software gratuito para impresoras con un chip contador? El programador se ha tomado la molestia de explicar su motivación personal. Marcos no sabe qué puede pasar, pero decide bajarse el software de todos modos. Desde un pequeño pueblo en Francia, John Zácara lucha contra la obsolescencia programada, ayudando a gente de todo el mundo a compartir ideas de negocio y de diseño. En todos los países en Francia, las cosas están reparadas automáticamente. La idea de que el producto se despega un producto solo porque el producto se despega por alguna razón es completamente novedad y novedad para alguien en el sur. En India, hay una palabra actual, Jugaad, para describir esta tradición de poder arreglar las cosas, independientemente de la complejidad. Uno de ellos es Warner Phillips, descendiente de la dinastía de los fabricantes de bombillas. Casi un siglo después del cártel de la bombilla, Warner Phillips sigue la tradición familiar, pero con una perspectiva diferente. Fabrica una bombilla LED que dura 25 años. Si uno realmente pagó al transporteor el precio real del transporte, sin hablar del hecho de que el petróleo es un recurso no renovable, y por lo que no tenemos realmente de sustitución, yo diría que el precio del transporte debería ser multiplicado por 20 o 30. También se puede luchar contra la obsolescencia programada replanteando la ingeniería y la producción de los productos. Un concepto nuevo, de la cuna a la cuna. Afirma que si las fábricas funcionaran como la naturaleza, la propia obsolescencia quedaría obsoleta. El ciclo natural produce en abundancia. Pero las flores caídas y las hojas secas no son residuos, sino nutrientes para otros organismos. Braungart cree que la industria puede imitar el ciclo virtuoso de la naturaleza. Y lo demostró al rediseñar el proceso de producción de una fábrica textil suiza. Braungart descubrió que la fábrica usaba, por inercia, cientos de tintes y productos químicos altamente tóxicos. Para fabricar los nuevos tejidos, Braungart y su equipo redujeron la lista a solo 36 sustancias, todas biodegradables. Para los críticos más radicales de la obsolescencia programada, no basta con reformar los procesos productivos. Quieren replantear nuestra economía y nuestros valores. Esta revolución se llama decrecimiento. Serge Latouche viaja de charla en charla, explicando cómo abandonar la sociedad de crecimiento definitivamente. La decroissance es un slogan provocador que tiene por función de romper con el discurso un poco euforizante de la creación posible, infinita, sostenible, y por marcar la necesidad de cambiar de lógica. L'essentiel du programa, en quelque sorte de la decroissance, tient en un mot, réduire. Réduire notre empreinte écologique, réduire nos gaspillages, notre surproduction, notre surconsommation. Réduisant la consommation en réduisant la production, mais en libérant du temps libre, podemos desarrollar otras formas de riqueza, que tienen l'avantage de no estar cansados cuando consumimos, como la amistad, el saber. Réduisant la consola. para nos dar una sensación de autoestima y identidad. Es parte de la consecuencia del deslizamiento de las cosas que nos daban identidad, como la memoria de una comunidad o la relación con la tierra, o todo tipo de cosas sociales que se han cambiado por el consumarismo. Si el honor dependía del nivel de consumo, se debería estar en la felicidad absoluta, porque consumimos 26 veces más que el tiempo de Marx, pero todas las encuestas muestran que los hombres no son 20 veces más felices, porque el bonheur es siempre algo de subjetivo. Los críticos del decrecimiento temen que destruirá la economía y nos llevará de vuelta a la edad de piedra. Revenir a una sociedad sostenible, es decir, a una sociedad con la protección ecología que no dépassa una planeta, no es volver a la edad de piedra, sino volver a la edad de piedra, sino volver a la edad de piedra, para un país como la Francia, a los años 60. No es realmente la edad de piedra. La sociedad de crecimiento realiza la visión de Gandhi que decía que el mundo es bastante grande para satisfacer los deseos de todos, pero siempre será demasiado pequeño para satisfacer la avididad de algunos. Marcos está instalando el frío de la ciudad, web ruso en su ordenador. Con el nuevo programa, puede poner a cero el chip contador de la impresora. La impresora se desbloquea inmediatamente. ¡Suscríbete al canal!